Muy buenos días. Bueno, buenos días con todos. Hoy día, 15 de febrero, vamos a hacer un acto muy hermoso aquí en Chantayllo, que es la primera piedra para Panamericanos. Quisiera dar la bienvenida primero a las autoridades, a la señora alcaldesa Aurora Durlando de Chantay, a los regidores, a los funcionarios, al pueblo en general, a los periodistas presentes aquí en esta tarde. Esta obra, muy esperada también por este sector Panamericana, también ha tenido su tiempo de demora. Como ustedes lo saben, los vecinos de acá que viven, mucho tiempo lo gestionaron y no se pudo hacer. Pero exactamente ahora, en esta gestión, se vio la manera de apoyar bastante al sector norte de Chantay, debido a que no había tenido obras en épocas pasadas ni gestiones pasadas. Por tal motivo, esto fue programado. Y ahora se está iniciando con esta obra. Señora alcaldesa, permítame darle las gracias por poner usted toda su dirección a satisfacer las necesidades de la gente más necesitadas. Caso de Panamericana, ¿no? Que todavía estamos en las calles con tierra, pronto ya la vamos a pavimentar. De todas maneras, agradezco en nombre de la comunidad de Panamericana esta decisión que usted ha tenido de culminar esta obra, este año, y este pueblo ya quede un poquito mejor y tenga una mejor calidad de vida. Señora alcaldesa, de nuevo, agradezco a todos sus cuerpos de regidores también, a sus funcionarios, que realmente se está avanzando con las obras en el norte. Esta obra ya es la tercera que estamos iniciando aquí en el sector norte. Muchas gracias, señora, de parte de toda la vecindad de acá del pueblo de Panamericana, del centro poblado de Chantay. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera, entonces, hemos escuchado las palabras de bienvenida de parte del regidor Pedro Escobedo. Señoras y señores, queridos vecinos, una vez más, las palmas respectivas, por favor, las palmas calurosas para el regidor Pedro Escobedo. Vamos a continuar invitando al ingeniero Nilton Yuzón Fernández, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural Económico de la Municipalidad Distrital de Chantay. Fuerte el aplauso, por favor, para poder escucharlo. Muy buenos días también. Bueno, ante todos, buenos días, alcaldesa Aurora Dulanto, cuerpo de regidores, dirigente del centro poblado, ingeniero pueblo, director de obras, pueblo en general. Vamos a empezar a describir el proyecto de mención, que todo está en espera y ya está hecho una realidad, en la cual vamos a empezar con la descripción total del proyecto. El proyecto de mención, llamado Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad en los subsectores Panamericanos, kilómetros 91.5, vía Panamericana en el Centro Poblado de Exacienda, Chancayos, distrito de Chancay, provincia rural, departamento de Lima. El monto del proyecto en mención es de 2.600.000. La modalidad por ejecución va a ser por contrata. Plazo, 150 días, calendarios, 5 meses. La parte constructiva va a ser de la siguiente manera. Pavimentación flexible de 4.586.32 metros con las siguientes características. Carpeta alfáltica con un pesador de 2 pulgadas, base granular de 25 centímetros y subbase granular de 20 centímetros. También asimismo va a haber vereda de concreto de 175 kilogramos por centímetros cuadrados, un área de metros cuadrados de 2.458.96 metros cuadrados. También incluyendo en su fase es la base granular de 10 centímetros. También va a haber vereda de concreto de 2.10 kilómetros por centímetros cuadrados. Con un pesador de 10 centímetros estampado tipo adoquín de 372.18 metros cuadrados. Asimismo con el pesador de 10 centímetros y la base granular de 10 centímetros. También va a haber concreto 2.10 en estampado de piedra, que es por la plaza con una espesor de 10 centímetros, base granular también de 10 centímetros. Va a haber también asimismo adoquín de concreto 572.70 metros cuadrados de 10 por 20 por 4 centímetros, incluido su cama de arena que corresponde de 4 centímetros. Asimismo, sardinel peraltado, 726.30 metros de sardinel peraltado. También asimismo muro de contención, 150.12 metros cuadrados de muro de contención armado. Alcantarillado, 130.42 metros del canal tapado, tipo alcantarillado de concreto armado. Área verde y parque, 623.58 metros cuadrados. Reposición de agua y desagüe, que también va a haber en algunas partes donde vamos a intervenir. Y asimismo va a haber tachos de basura, instalaciones 28 tachos de basura durante todo el proyecto. El consorcio, la empresa a ejecutar, es consorcio Los Muchicas. Ese es el proyecto, señores, en mención, la parte técnica en la cual les hago mención. Si va a haber quizás dentro del proyecto parte complementaria, vamos a continuar en la segunda etapa. Ya no se preocupen, hay muchas dudas, pero vamos a darle salida. Durante la ejecución, culminamos y vamos a seguir con la segunda etapa. ¿Correcto? Cualquier duda, cualquiera de las oficinas de la municipalidad están abiertas para atenderlos o si no, también vengo hacia acá a campo. ¿Correcto? Eso es todo, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Así de esta manera, entonces, hemos escuchado ya las palabras del ingeniero Nilton Chusón Fernández. Fuertes las palmas una vez más, por favor. Vamos a continuar invitando a la presidenta del centro poblado Chancayio. Fuertes palmas para darle el cordial recibimiento a la señora Lilian Arellano. Así está, Madre, entonces, estamos ya con la presencia de la señora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. nuestra alcaldesa del distrito de Chancay, el cuerpo de regidores, el equipo técnico, los dirigentes de este sector de vía panamericana, así como también los integrantes del Frente de Defensa de los Pueblos del Cono Norte y vecinos en general. Es un gusto el día de hoy para nosotros y quizás una fecha memorable para Chancayio porque tenemos después de muchos años de olvido una gran obra que va a beneficiar a toda vía panamericana y nuestra vía que es el parque de Chancayio. Agradecerle y decirle o ser testigo de que parte del compromiso que tiene nuestra alcaldesa en estos cuatro años seguramente no será la única si no se vienen muchas más sorpresas de desarrollo a favor de todos los pueblos. Para mí es un grato honor dirigirme a todos ustedes y los vecinos ya en una reunión hemos establecido que esta es la forma y creo yo que después de doce años por fin hay un granito de anelina para nuestro centro poblado y repito y también seguramente en lo sucesivo habrán muchos más avances. No me queda más que agradecer a la buena gestión y la buena voluntad y lo voy a repetir públicamente no es como a la alcaldesa también sino ella lo ha hecho de una forma muy anónima con o sin gobierno municipal yo felicito de ese aspecto y creo que de eso reconocemos nosotros en el poblado de Chancayio la trayectoria que tiene muchas gracias y bendiciones para todos nosotros palabras llenas de emoción dirigida a la alcaldesa como también a cada uno de los regidores fueron las palabras de agradecimiento de parte de la presidenta del centro poblado Chancayio la señora Lilian Arellano el aplauso por favor fuerte las palmas vamos a continuar invitando también al fundador que en esta mañana también nos enaltece con su presencia vamos a invitar al señor Manuel Rondón Flores fuerte el aplauso por favor para poder recibirlo muy buenas tardes muy buenos días señora alcaldesa Aurora Duranto de Casas y su plancha comitiva en representación de Villa Panamericana represento como uno de los fundadores de nuestro sector es bien con tantos años de lucha que no se ha podido adquirir tantos años de proyecto proyecto y proyecto ojalá que esto sea una cosa hecho real o sea que después de tantos años para nosotros y toda la vecindad estamos muy contentos de haber adquirido esta obra para nosotros es una felicidad después de tantos años como se puede decir y en representación de todo mi barrio no hay nada más que agradecerle señora Aurora Duranto hoy es un inicio y cuando se culmine será una recepción muy agradecida ante nosotros muchas gracias ante todos palabras también llenas de agradecimiento de parte de uno de los fundadores del centro poblado el señor Manuel Rondón las palmas por favor una vez más para el caballero muy bien señoras y señores habiendo ya escuchado las palabras de cada uno de los representantes del centro poblado estamos ya prestos para darle la cordial bienvenida una vez más a la primera autoridad del distrito de Chancay vamos a escuchar muy bien tenemos entonces también algunas palabras especiales también muy bien muy bien entonces las coordinaciones respectivas así es muy bien entonces continuamos muchas gracias de todas maneras valga la coordinación importante entonces vamos a continuar por supuesto una vez más dándole la cordial bienvenida a nuestra primera autoridad del distrito de Chancay fuerte el aplauso para la señora Aurora Aulanto estamos ya con ella muchas gracias de esta manera entonces también estamos con la presencia de nuestra primera autoridad muy contenta y entusiasmada muy buenos días una vez más buenos días muy buenos días con todos y con todas a la mesa de honor al consejo municipal a los delegados principales de esta linda tierra chancayillo al frente de defensa del cono norte igualmente a los funcionarios periodistas vecinos de Villa Panamericana y a todos los vecinos que hoy día nos acompañan en este gran evento y le digo que para nosotros es un gran evento más que nada cumplir con nuestro deber en el cual ustedes depositaron en este equipo su confianza y hoy día estamos retornando a decirles si cumplimos con ustedes en 150 días se hace realidad esta primera obra que han esperado 12 años y no han sido atendidos pero que nosotros con el compromiso la voluntad política y el deber de servir a todos los pueblos distribuyendo ese presupuesto público para todos los pueblos del distrito de chancay hoy día estamos poniendo iniciando nuestra primera obra acá en chancayillo para poderle dar el bienestar que ustedes se merecen y su familia también nosotros venimos a decirles que confíen muchos dicen terminarán la obra y yo les digo que sí no hay ningún motivo para dudarlo porque el presupuesto que nosotros hemos destinado para cada obra es de acuerdo a los gastos que se necesita para cada obra y no es que se va a quedar a media ni que vamos a entregar una obra sin término nosotros somos muy respetuoso de lo que venimos a entregar no nos gusta jugar con la voluntad y la esperanza del pueblo hoy día venimos a decirle el consejo municipal y todos los funcionarios que sí se va a hacer realidad sus obras aquí a 150 días como lo ha dicho el ingeniero de la municipalidad encargado de obras públicas pero también no nos quedamos aquí no más para chancaíllo tenemos programado una serie de obras proyectos de atención para el desarrollo humano y todos estos proyectos se han trabajado en la mesa junto con el frente de defensa de los intereses del cono norte estas obras han sido planificadas hace nueve meses venimos trabajándolo para que ustedes tengan la oportunidad de poder tener los servicios básicos primero estuvimos inaugurando el reservorio con la JAS de chancaíllo ustedes ahora ya cuentan posiblemente en un corto tiempo con el agua potable para ustedes para que puedan tomar una agua saludable una obra que se ha hecho realidad con la gestión de la JAS de chancaíllo la gestión de la municipalidad ante el gobierno regional una obra que está en la parte ¿cómo se llama? la chacra hay un campo agrícola exfábrica al fondo se encuentra ubicada va a estar su nuevo reservorio de chancaíllo para el agua potable esa obra tiene un costo de dos millones que se ha conseguido a través de gestión ante el gobierno regional igualmente le decimos que estamos con el gobierno regional para firmar el convenio para la mejora de la posta médica la posta médica es necesario para chancaíllo es importantísimo porque atiende a toda la zona norte y creemos que ya es hora que cuente con los servicios y sobre todo la seguridad que debe prestar ese local nosotros tenemos presupuestado 500 mil soles para poder intervenir en el convenio con el gobierno regional el gobierno regional va a hacer la edificación y nosotros vamos a hacerla vamos a derruir nos corresponde a la municipalidad en el convenio para hacer nosotros poder derruir ese es la parte que está declarada inhabitable ustedes tienen una parte en la posta que está declarada inhabitable eso nos corresponde a nosotros tumbarla derruirla y el gobierno regional va a ser va a levantar la nueva edificación igualmente les digo que hemos conseguido también igual a través del gobierno regional para la junta de regantes de chancayillo para poder canalizar las acequias de molino molino bajo y tenemos el inconveniente y acá si se encuentran socios o miembros de la junta de usuarios de regantes de chancayillo actualizar su directiva no hemos podido hacer entrega de mil bolsas que ya está aprobado por el gobierno regional este esta entrega la semana pasada por eso desde acá les pido a la junta de regantes actualizar su directiva porque la municipalidad de chancay tiene un convenio con la junta de usuarios del valle chancay guaral ellos van a poner la maquinaria nosotros como municipalidad la mano de obra y el gobierno regional el cemento hemos logrado para chancayillo mil bolsas para la canalización de acá les digo actualicen su directiva porque igual cuando ustedes ya estén inscritos en registro público hagan sus trámites esas bolsas se van a recoger en marzo en el gobierno regional y empezamos la obra de canalización acá en chancayillo como ustedes verán nosotros siempre hemos dicho que vamos a hacer un gobierno de desarrollo social pero igualmente con inclusión y por eso estamos en todos los sectores buscando que atenderlos asimismo en el sector educación a pedido de un grupo de padres de familia del director acá en el colegio el Daniel Lachides Carrión hemos construido dos aulas de drive para el centro educativo inicial para la sección de iniciales eso está una construcción que es provisional por el momento pero estamos trabajando el proyecto el expediente de Daniel Lachides Carrión para la nueva construcción del colegio el próximo año con la región vamos a tener en chancayillo un nuevo colegio el próximo año pero lo más esperado por ustedes yo sé que es la planta de tratamiento de las aguas servidas estamos con el frente de defensa buscando la ubicación el terreno donde instalar la planta de tratamiento de aguas servidas para este sector que comprenderá desde 4 de junio de la parte alta de providencia y chancayillo para hacer la planta de tratamiento en esta zona que estamos buscando el terreno y o si no estamos viendo con la superintendencia nacional de bienes para que nos vendan cerca a la playa unos terrenos del estado por eso les digo querido vecino en esta oportunidad soy consciente me permítanme decirles que soy consciente de la realidad del cono norte como el cono norte 12 años que no ha sido atendido y no solamente va a ser chancayillo porque igualmente todos los pueblos de candelaria pampa libre nuevo amanecer todos los pueblos van a ser atendidos porque ese presupuesto ese dinero público que ese dinero que es de todos ustedes todos van a recibir una obra todos los pueblos van a ser atendidos y ese nuestro orgullo cuando el día que nos vayamos decir dejé al cono norte con su agua desagüe dejé atendido con su tobro sobre todo su sanidad saneamiento físico legal sobre todo el saneamiento básico agua y desagüe dejarlos con seguridad dejarlos con protección en la salud en la educación ese va a ser nuestro mayor orgullo servir a todo el distrito de chancay porque el cono norte gracias gracias el cono norte tiene destinado del presupuesto de la municipalidad 15 millones de soles para invertir este año nosotros igualmente el sur el cono sur igualmente tiene 15 millones hemos distribuido la plata en una forma equitativa y en cuatro partes ese presupuesto tiene que llegar a todo el distrito de chancay por eso queridos vecinos el día de hoy realmente es una gran satisfacción una gran satisfacción por darme la oportunidad de servirlos a ustedes que tantos años nos conocemos y hemos caminado por estos pueblos y esta vez nos tocó la oportunidad y le doy gracias a Dios porque puedo servir a mi pueblo muchas gracias aplausos gracias